En respuesta a una solicitud de información, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, dio a conocer que 4.015 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en 25 estados del país entre 2007 y 2012. No obstante, el IFAI instruyó al DIF a buscar y entregar la información que omitió respecto de Aguascalientes, el Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Además, deberá dar a conocer los datos relativos al año 2013, la edad de las víctimas, lugar y origen de estas, así como las modalidades de la trata de personas distintas a la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En respuesta a un particular que requirió dicha información, el sujeto obligado orientó a presentar la solicitud ante la Procuraduría General de la República. Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión, el cual fue turlado al comisionado presidente Gerardo Laveaga. Fue en un alcance a su respuesta inicial que el DIF entregó al particular, un concentrado de atención a víctimas de explotación sexual infantil, el cual omite información de 2013 y de siete entidades federativas. En el análisis del caso, el comisionado expuso que existe una comisión intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, en la cual participa el titular del DIF, el Inegi y la Secretaría de Salud. A propuesta del comisionado Laveaga, el Pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó al DIF a una nueva búsqueda de la información.